Muy lindo, maravilloso, aparte de que muy instructivo para los niños para conocer un poco también de la historia de los dinosaurios y también de algo mítico. Espectacular, la verdad, esto no se esperaba. El teatro mil siempre está reducido solamente a un par de personas, pero ahora se hafría todo lo que es la comuna y otras comunas más. Y a los niños les gustó harto, sobre todo los más pequeñitos son los que más disfrutan y se agradece que este tipo de cultura llegue aquí, así que totalmente agradecida. Queremos agradecer a Teatro Amir por tremenda gestión en los barrios más periféricos de la comuna, pero que han traído una tarde inolvidable a miles de niños de sectores populares que hoy más que nunca celebran la cultura de San Bernardo. Es bueno porque hay mucha gente que está de vacaciones, y lo cual es importante porque la gente tiene cómo divertirse y pasar la vida. Me llena, o sea, es algo que fuera de lo común para uno. Es bacán porque tienen actividades donde la gente puede venir a ver obras de teatro. Sería un valioso aporte a la cultura de San Bernardo, ya que no disponemos de un teatro donde poder presentar todas las actividades, porque actividades hay a nivel de junta de vecinos, a nivel de aquí de la misma Casa de la Cultura. Así que es valioso que se quede esto. Me llama mucho la atención, cómo es, y tal vez súper bonito. Y como que se integra igual a la comunidad, entonces igual eso es bueno que las personas le lleven la atención y vengan a ver. Hasta la próxima! Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.